¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal Clixtor. El día de hoy vamos a hablar de las bocinas Kikker serie CSC, las cuales vamos a poder encontrar en 3 y media pulgadas, 4 pulgadas, 4 por 6 pulgadas, 5 y un cuarto pulgadas, 6 y media pulgadas, 5 por 7 o también conocidas como 6 por 8 pulgadas y 6 por 9 pulgadas. ¡Vamos al unboxing! Las bocinas cuentan con las siguientes características, iniciando por la 3.5 pulgadas, esta cuenta con una potencia RMS de 30 watts y una respuesta de frecuencia que va de los 80 hertz a los 20 kilohertz. La medida 4 pulgadas cuenta con una potencia de 50 watts RMS y una respuesta de frecuencia que va de los 60 hertz a los 20 kilohertz. La medida 4 por 6 pulgadas cuenta con una potencia de 50 watts RMS y una respuesta de frecuencia que va de los 50 hertz a los 20 kilohertz. La medida 5 por 7 pulgadas cuenta con una potencia de 50 watts RMS y una respuesta de frecuencia que va de los 75 hertz a los 20 kilohertz. La medida 6 por 7 pulgadas cuenta con una potencia de 50 watts RMS y una respuesta de frecuencia que va de los 60 hertz a los 20 kilohertz. La medida 5 por 7 o también conocida como 6 por 8 cuenta con una potencia de 75 watts RMS y una respuesta de frecuencia que va de los 45 hertz a los 20 kilohertz. Por último tenemos la medida 6 por 9 pulgadas la cual es la única triaxial es decir cuenta con dos tweeters de toda la serie teniendo una potencia de 150 watts RMS y una respuesta de frecuencia que va de los 30 hertz a los 20 kilohertz. De estas bocinas las que cuentan únicamente con rejillas son la medida 4 pulgadas, 5 un cuarto, 6 y media y 6 por 9 pulgadas mientras que la medida 3.5, 4 por 6 y 5 por 7 estas no cuentan con rejillas. Todas estas bocinas cuentan con las siguientes características. Cuentan con una profundidad reducida lo cual difícilmente va a hacer que peguen con la estructura del automóvil. Se adaptan a cualquier vehículo ya que existen todas las medidas para cualquier automóvil. Respecto a la salida del tweeter esta es completamente plana lo cual hace que no pegue con las rejillas originales de los vehículos. Cuentan con la tecnología EBC o también conocida como bobina de voz extendida. Su cono es de polipropileto de carbono moldeado por inyección. Y cuentan con material envolvente que al igual que el cono están tratados con V lo cual le está mayor resistencia al sol. Por último el tweeter es de material de polimida lo cual le da una claridad y volumen superior a cualquier bocina del segmento. Respecto a la diferencia con sus hermanas menores que son la línea DS, estas bocinas cuentan con mayor potencia y un diseño más sofisticado. ¿Qué es lo que me gusta y no me gusta de esta serie de bocinas? Me gusta 1. Su excelente calidad de sonido y materiales. 2. Que las encontramos en la medida que las necesitemos. Y 3. Que también hay set de medios en medida 5 en cuarto, 6 y media y 6 por 9. ¿Qué es lo que no me gusta? 1. No todas las medidas cuentan con rejillas. 2. Solo la medida 6 por 9 es de 3 vías. Y 3. Comparada con su hermana menor la serie DS cuenta con mayor potencia pero también es más cara. Pues amigos hemos llegado al final del video. Si les gustó denle like, comenten y compartan. Para adquirir cualquiera de estos modelos les dejamos el whatsapp en la descripción. Yo soy Carlos Sánchez y este fue un video más de ClickStore, tu compra inteligente. Hey, sígueme y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ClickStore ClickStore